¿Qué es la reconstrucción? Esperan que estén correlacionados con el pico de disponibilidad de comida más alto. Para lograr esto, en la teoría del match, debe haber una optimización de pistas que predican o reflejen las condiciones ambientales para poderse ajustar la fisiología de los diferentes organismos. Las aves tienen una sensualidad bien definida en la reproducción, ya que ellos deben activar las gónadas para reproducirse y luego van a ser activado y durante el resto del periodo no hay reproducción, pues están inactivadas estas gónadas. Esto en Alegre se ajusta a las condiciones ambientales más favorables, sobre todo la disponibilidad de energía, y se da por medio de dos tipos de pistas. Las primarias, que son el fruto periodo principalmente, y otras como que sincronizan o suplementan esta información, que son como la precipitación o socialidad, entre otras pistas. Este tipo de reproducción y estas respuestas a las pistas ambientales han sido mucho más trabajadoras y más tembladas, cuyos factores son mucho más predictivos porque tienen estaciones, entonces uno esperaría que los organismos se basen en el fotopelodo, la temperatura, los cuales cambian básicamente a través del agua, y uno esperaría que, como ellos ajustan su temporada reproductiva a estas pistas, hay una sincronía a través de un gran área en la zona temblada, es decir, todos se están reproduciendo, generalmente, al mismo tiempo, generalmente. El trópico, por otro lado, aunque hay muchos que dicen que el trópico, si vemos, es mucho más constante, igualmente las especies tropicales, pues el párbaros tienen una sensorialidad definitiva de la reproducción, sin embargo las pistas son un poco peludo o temperatura que cambian entre las zonas tembladas prácticamente, pues se vuelven difíciles de usar, y muchas veces se correlacionan ya con los, pues con las, con las posiciones ambientales favorables. La precipitación, que está muy ligada, digamos, a la disponibilidad de insectos y de otros alimentos en el trópico, se vuelve entonces la pista principal con la cual trabajamos en sus procesos de tecnología reproductiva en los párbaros en las zonas tropicales. Sin embargo, dado que la precipitación es una pista que puede cambiar mucho a través de distancias cortas, mucho más heterogéneo, uno podría esperar que la sincronía entre las temporadas productivas sea mucho más baja del trópico, ya que se está pasando en una pista que cambia, que puede cambiar entre lugares de distancias cortas. Es un ejemplo para un video, en el cual, pues podemos ver como sincronizan sencillamente el volumen testicular, que es la activación de las zonas, una actividad para activación de las zonas, y como está ajustado a las temporadas secas, y cuando inicia la temporada lluviosa, se activan las zonas. Esto es simplemente para que vean, lo va a pasar rápido como cambia la precipitación en el año, y es simplemente para que vean como en el trópico, una forma en que en la precipitación, en los primeros momentos del año, hay una gran sequía, mientras que hay más niña, claro que abajo se encuentra una mayor cantidad de lluvia, y como esto cambia a través del año. Es simplemente un ejemplo para mostrar la terapia y la precipitación. Es muy colaboradores que se han estudiado en el Ecuador, en el país de Ecuador, en el cual se encuentran a 25 kilómetros de distancia, y tienen patrones de precipitación diferentes, o colectores, y encontraron que, debido a que las precipitaciones diferentes, tienen una filosofía, tienen una filosofía reproductiva asimplóica, y esto debe lugar a una diferencia cultural, o sea, de cargos en este caso, entre las dos poblaciones significativas y una diferencia genética significativa, por lo que se encuentran simplemente a 2,5 kilómetros de distancia. Esto llevó a la propuesta de una hipótesis, en la cual dicen que el trópico, debido a que tiene una mayor asincronidad espacial en la estacionalidad, en este momento, hablando principalmente de la precipitación, puede llevar a tiempos de espacias especificas, no sé si que reproduciendo al mismo tiempo, en lugares cercanos, lo que puede llevar a un reducido hilo-higénico, lo que puede llevar a distanciación poblacional y potencialmente a despeciación. Esta hipótesis generando los supuestos, como que las poblaciones tropicales tienen una estacionalidad en su ciclo de vida, lo cual ha sido probado ya en muchos estudios, supone que las poblaciones tropicales deben mostrar una mayor asincronía en sus etapas de vida que en las zonas templadas. Por ejemplo, la necesidad científica de un individuo limitado, es decir, un individuo que emigra de una población o no se pueda acoplar fácilmente a la nueva población, que va a tener una aptitud reducida, si es supervivencia o menor reproducción en la nueva población. Entonces, la solución de esto es que si tenemos, por ejemplo, cuatro regiones que tienen diferentes regímenes de lluvia, que se encuentran poblaciones o individuos en cada una de estas regiones, entonces, entre más diferentes sean los regímenes de lluvia entre dos poblaciones, es decir, menos que sobre la pista de regreso de lluvia y menos que sobre la fenología reproductiva, uno podría esperar que la distancia genética fuera mucho mayor entre estos individuos. Por ejemplo, uno podría esperar una relación positiva entre la diferencia en la fase de la precipitación y la distancia genética entre estos dos hombros. Esto perdió plenamente para los efectos que puedan generar distancias de guerra. La metodología que usamos, pues porque en este tiempo no puedo ver muchos detalles porque no me pueden preguntar, pero, principalmente, hicimos una recogida central de la naturaleza de 74 especies, más o menos aproximadamente con 600 individuos, a través de todo el continente americano, y obtenemos la secuestra mitocotria y su localidad donde fue muestriada. Carpelamos las distancias genéticas de cada uno de estos individuos, pues entre cada uno de estos individuos, obtuvimos también los datos financieros de la página web, a una resolución de 0.5 kilómetros por 0.5 kilómetros del continente americano, luego de estos tiempos de sol y el programa Archis, para tener así todo el continente americano, cada uno de estos puntos tiene la localidad y la precipitación por mes. Luego, para poder sacar las diferencias entre los climas, lo que hicimos fue dividir el continente americano en mil regiones diferentes de precipitación, y luego, por el método de FURIER, pudimos sacar las diferencias en la estacionalidad de la precipitación entre cualquiera de estas mil regiones. Entonces, con esta metodología, ya tenemos las distancias genéticas de los individuos, y las distancias en la precipitación entre cada uno de estos individuos, ya que, a cada individuo, lo asignamos a una de las mil regiones en las cuales vivimos en el continente americano. También, para acordar, si la asincronía en la estacionalidad de la precipitación y la estación genética, se tenía un patrón a través de la infinatitudinal, se generaron como cinturones de 3 grados de latitud, se acuerdan de 3 grados de estándar para cada vez, una media de gestión, y esto se comparó con valores absolutos de la latitud para poder generar la correlación. Y también teníamos la distancia genética media entre todas las especies, la distancia geográfica, que con este tamaño pudimos comparar la distancia genética, pues, de cómo se comportó la distancia genética en los individuos de la vez, a través de la latitud. Para finalizar y poder relacionar, pues, la principal pregunta que es la diferencia en la precipitación, cómo se relaciona con la diferenciación poblacional o con la diferencia genética, hicimos unos cortes de dispersión, principalmente porque no podemos comparar organismos que estuvieran muy lejos.